Hola, soy Fernando y este es el nuevo Motorola Razr 40 Ultra. El nuevo Motorola Razr 40 Ultra es un teléfono plegable que lo cambia todo. El packaging desarrollado íntegramente en materiales reciclables, libre de plásticos y aromatizado con fragancia Motorola. Dentro viene el equipo con un diseño clásico y flexible que te permite descubrir nuevas posibilidades. Cuando se cierra, se dobla por completo a la mitad y sus extremos se alinean perfectamente creando un estilo atractivo y compacto. Fácil de usar y también de transportar. La pantalla externa de 3.6 pulgadas, la más amplia y avanzada hasta el momento, te permite ver más con solo un vistazo y poder realizar todas tus actividades simplemente con la pantalla externa. Con FlexView, el teléfono se sostiene por sí solo en diferentes ángulos para darte las posibilidades de capturar, interactuar y crear de diferentes maneras. Cuando se abre, la bisagra tipo gota sin espacio entre sus lados te permite descubrir la pantalla P-OLED de 6.9 pulgadas que se ve realmente fluida y se siente sin interrupciones. La combinación del marco de aluminio con acabado mate y la suavidad que nos brinda la parte posterior del Motorola Razr 40 Ultra caracterizan a esta versión completamente moderna del emblemático diseño original. Elegí el color que prefieras entre el negro infinito, celeste glaciar y viva magenta. La versión viva magenta luce el color pantón del año 2023 con terminaciones en cuero vegano. Se siente increíble. El equipo cuenta con cubierta protectora, llave de extracción de la SIM, manuales de usuario y de seguridad, cable de datos y cargador turbo power de 33 watts que te brinda batería para todo el día en pocos minutos de carga. En síntesis, un equipo plegable, moderno y de diseño clásico, una pantalla externa, la más amplia hasta el momento, un panel interno de 6.9 pulgadas, flexible, sin interrupciones y super fluido, cubierta protectora, cargador turbo power de 33 watts, todo en la misma caja. Y todo, por supuesto, compatible con la plataforma ReadyFor para amplificar tu experiencia. ¿Estás preparado para descubrir nuevas posibilidades? Descubrí un smartphone que lo cambia todo. Descubrí el nuevo Motorola Razr 40 Ultra. Descubrí el nuevo Motorola Razr 40 Ultra.